Baila en la cumbia muchacho El sonido del tambor Saquen el pañuelo blanco Y se que se el sudor Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso Muchacho abrame la rueda Que voy a bailar la gaita Con un paquete de esperma Y una linda muchacha Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso Toda la noche bailando Me acostaba y no dormía Era la vidita mía Que me estaba acariciando Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso Ay manito Uribe Mira que porrazo Hay remolino de oro Bandera de raso atlena de raso Con un ¡Msss ...... bm s dm La s Gracias por ver el video.